Bien, nueve personas han sido detenidas en el estado de Anzuategui por vender dólares a un precio no acorde con la tosa oficial de cambio del Banco Central de Venezuela. Se tratan de tres casos de presunta venta ilícita de divisas. En primer lugar, arrestaron a dos sujetos que están identificados como Dennis Ortega, de 30 años, y David Leonardo, de 31, quienes, de acuerdo a los funcionarios del Servicio de Investigación Penal del municipio de Guanipa, presuntamente se dedicaban a comercializar la divisa estadounidense a 48 bolívares, un precio muy por encima de lo establecido por el Banco Central de Venezuela. El procedimiento fue realizado en el casco central de El Tigrito y los implicados están siendo acusados de afectar la estabilidad económica de la población. Al momento del arresto, les fueron incautados 110 dólares en efectivo y más de 4.000 bolívares en billetes de distintas denominaciones. Presuntamente, los señalados se dedicaban de forma diaria a esta práctica, logrando generar ganancias a partir de la brecha entre el tipo de cambio oficial y las tasas ilegales. Por otro lado, en el municipio vecino Simón Rodríguez se realizó una detención en circunstancias similares, y es que cinco personas fueron aprendidas por la Policía Municipal del Tigre por presuntamente también dedicarse a la venta de la divisa americana a precios no oficiales. De acuerdo al reporte policial, los detenidos, cuatro hombres y una mujer, merodeaban el mercado del luchador para captar personas y así realizar las transacciones. Mientras que al norte de la entidad, en el casco central de Barcelona, dos hombres de 34 y 31 años fueron capturados por la presunta comisión del mismo delito. A ellos se les incautó más de 70 dólares en efectivo y mil bolívares que, de acuerdo a la policía del estado de Anzuategui, provienen del comercio ilegal de divisas. Estos tres casos fueron puestos a orden del Ministerio Público. Desde el estado de Anzuategui, Julio Sergio Marcano, Noticias Benevisión.